Hola a todos y bienvenidos otra vez a Santelices Collection Ya en mis anteriores videos mostré estos 4 hermosos carros de la serie Final Lighting de Johnny Lighting De mi colección de Ecto 1-1-64 Puedes verlos, voy a dejar aquí las tarjetitas o aquí en el contenido mostrar más Puedes ver los links para ver los videos Igual no hay una lista de reproducción sobre esta serie Pero hoy les traemos el último, que de hecho esta serie se termina en el 97 Y no vuelve a salir Bueno, que era algo que pensaban Pero ya para finales del 97, se les ocurre a los de Johnny Lighting Como vieron que pegó muchísimo Pero no habían hecho el Ecto 1-A en su color original Sacan una versión que es esta hermosa versión Donde ya tenemos al precioso Ecto 1-1-A Ya lo tenemos en la portada Y esta edición es una edición de coleccionistas Esta no viene edición limitada como las anteriores Pero igual es una chulada de carro Pueden verlo ya en su esplendoroso color blanco Estamos hablando que en 1997 es la primera vez Que el Ecto 1-1-64 hasta donde yo se Aparece ya en su versión bonita original Color blanco Ve sus tampos Estamos listos para que realmente Llámanos JL 2020 JL 5 2020 Famulsísimo número Y ahí tenemos los tampos en blanco Precioso Precioso el carro Ya son llantas de goma Ya no son llantas de plástico con la marca Firestone y viene igual con su botoncito de igual manera comento que pues tampoco este lo voy a sacar hasta que no tenga la versión ya afuera este hermosísimo carro edición de coleccionistas lo sacaron ya como al final para que ya tuvieras completa tu colección de Freenal Lighting ya no es parte de la serie aquí algo que de notar este carro viene ya con la burbujita interior un poco amarillenta y el blister pues no viene tan dañado pero es algo este carro lo conseguí en Mercado Libre aquí en México vino desde Chihuahua, voy a saber desde cuanto recorrió de Estados Unidos a Chihuahua, se quedó ahí desde el 97 guardadito pero ve que hermosas condiciones y no, en cuanto lo vi lo compré, estaba un super precio, estaba el precio de 500 pesos pero este solo carro está rondando por los 1400, 1600 pesos en Ebay pues lo encuentras un poco más barato ya que ya Johnny Lighting es más fácil de conseguir pero ahora si como los coleccionistas aquí mexicanos muchas veces nos toca pagar más de lo que de lo que realmente cuestan las cosas pero ya es nuestro gusto y pues el coleccionismo no es nada barato y cada quien ya y muchas gracias por ver el video si te ha gustado por favor te invito a suscribirte a mi canal actives la campanita y me regales un like y nos vemos en el siguiente episodio de San Luis Connection donde vamos a ver los Johnny Lighting pero ya más modernos vamos a ver el hermoso Ecto-1 antes de ser Ecto-1 en su en su base primer nos estamos viendo gracias saludos a todos y hasta el siguiente video